Cada día, un millón y medio de personas en el mundo son víctimas de ataques informáticos, una actividad incluso más redituable que el narcotráfico. Cada año, nuestras computadoras reciben 43 millones de intentos de instalación de falsos antivirus. Cada tres segundos son robados datos sobre la identidad. Un cibercriminal puede luego fabricar falsos documentos de identidad y lograr ingresos por hasta 17.000 euros por mes. En el mercado del cibercrimen, un número de tarjeta de crédito puede comprarse por tan solo dos dólares. Y el acceso a una cuenta con más de 82.000 dólares se paga 700 dólares. Los teléfonos inteligentes también son vulnerables. Unos 280.000 programas maliciosos circulan en el mundo. Y a pesar de que los países enfrentan las mismas dificultades, las divergencias entre sus legislaciones dificultan la eficacia de las acciones judiciales. Gracias. Gracias por ver el video.